Y hoy vamos a escuchar en voz de Grupo Violonista Lágrimas de Ulm Adiós ¡Ay! ¡Majamundo! ¡Opa! ¡Opa! ¡Chao, papá! ¡Chao, chulo! ¡Chao, papá! ¡Ay, Diosito! 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 Chusniko Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Guarnáx múlna gilváy O sol chico náde Máy más guarné nocte sol Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Guarnáx múlna gilváy Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Sauna de cocono Pagintón walojá Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Pagintón walojá Máy alba verga nocte sol Papachos, aquí tienes tus hijos, aquí tienes tus nietos Aquí tienes tus familiares y tus amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video